Bueno, pues, básicamente, por si alguien ve el streaming desde el principio, que es totalmente... Imposible, porque todavía no hemos empezado el directo. Yo sí, yo acabo de empezar ahora. El caso. Ah, bueno. Hola a todos chicos y chicas, soy Omega y estamos en Starlight con Hun Clipper. Ahora sí, continúa. Buenos días. Tú lo puedes resumir porque tú tienes canal en YouTube. Efectivamente. El caso es que lo más probable es que no vea ni gritos, por lo menos en los directos, porque por la mañana la gente es muy perra. Estoy seguro de que mis exactamente cinco seguidores de YouTube estarán satisfechos. Bueno, pues, un saludo a esos cinco seguidores de YouTube. Y vamos a intentar pasarnos un CTM. Lo hemos intentado muchas veces, lo hemos intentado con Monumenta, lo hemos intentado con Diminuto hace varios años. También probamos... ¿Empezamos Corona Trials, me quiere sonar? Puede ser, también. Pero esta vez vamos a intentar que sea distinto y a ver si no lo pasamos de verdad. Has mirado, has mirado, has mirado al cielo. Oh. Este es el mapa que vamos a jugar. Starlight. Sí. Bueno. Un mapa de la comunidad CTM del señor Onmuega. Yo estoy aquí como developer, básicamente. Pero voy a jugar. El caso. Te hago yo un resumen de la información. Básicamente, este mapa lo empezamos a construir hace tres años. Y empezó conocido con el nombre de Newbie Gauntlet. Y luego, DJ evolucionó y pasó a ser el Rookie Gauntlet. Y luego pasó a ser Starlight. La idea era, básicamente, que es un proyecto en el que solo podían participar personas que no hubieran participado en ningún mapa grande antes. Tipo, que no tuvieran ningún CTM de 16 lanas o 12 discos. Voy a poner esa duración. Y atrás de la explicación. Y que no hubiera ningún mapa de 12 discos ni de 16 lanas. Que no hubiera sacado más de X número de mapas previamente. Con el fin de así como reunir un poquito a los miembros nuevos de la comunidad. Para que pudieran, digamos, practicar y tener un proyecto a su nombre. ¿Qué pasa? Que pasaron tres años. Así que los que antes eran novatos, pues acabaron convirtiendo en los que lideraban el proyecto. Y pasó eso, de hecho. Yo empecé siendo uno de los considerados novatos y acabé de líder del proyecto. De hecho, si te metes a este libro, está mi nombre. Y eso. Este mapa tiene 16 objetivos y 25 cabezas opcionales. Y poco más, creo. Las cabezas las escondí yo, así que no te voy a decir dónde están. Sí, lo puedes... Estamos grabando, así que si lo quieres dejar en el 100 no pasa nada. Oh, hi, Paradoxon. Sí, he dimensionado en la CTMC que voy a estar también... Si alguien me escribe en el chat, voy a responder en inglés porque queda feo. Así que queda eso. Hi, Martian. Y eso. ¿Quieres empezar? Pues adelante. Cada quien aparece en una habitación distinta. La espada es irrompible, por cierto, así que no tengas miedo en usarla. Sí, me voy a llevar todo. Ya estoy. Toma, tengo el juego sin sonido. Toma. Venga, un momento. Voy a poner de fondo el soundtrack de Celeste. Ya está. Me encanta que a Minecraft vaya con cero errores. Verdad que sí, es un juego de una pequeña compañía indie. Ahora. Esto es por aquí fuera, antes de seguir, que yo este más alto me lo conozco. Ahora. Increíble, Flint. Vamos a necesitar a Flint. Poco probable. Hola. Esta es la primera área, el Melestone Valley, hecha por Dream and Wonder con colaboración por mi parte que hizo los interiores. Me voy a quitar la música de Minecraft. Vale, pues... Qué chulo el arroyo. Pues cada uno se lleva unos cuenquicos, ¿no? Bueno, un cuerpo para que haya un cuerpo cabeza, uno el hacha y el otro pico. ¿Prefieres hacha o pico? Prefiero hacha, la verdad, pero no. Si no, lo quieres tú. Nada, da igual. ¿Te quedas todo, sombrerito? Venga. Y... Uy, bo. Y esto me lo he llevado. Buena opción. Hay otro cofre ahí atrás, no sé si lo has visto. De verdad. ¿Lo has pillado tú o...? No, pero te lo digo yo para ver tu reacción. Un montón de setas más y antorachas. ¿Tú cuántas antorachas tienes? Ocho. Pues te he olvidado. Dieciséis. 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 Correcto. Vale. Detalles importantes. En las dos primeras... Tres primeras zonas del mapa, no hay spawns naturales. A partir de después, sí. ¿Cómo que no hay spawns naturales? Los únicos enemigos que aparecen en esta zona, la siguiente y la siguiente, son... ...de spawners. Va. O sea que no hace falta iluminar todos, solo los spawners, básicamente. Madre mía. Ahora estoy muy oxidado, hace mucho que no juego. Tú tienes el pico. Yeah. Estoy en ello. Opa. Me he desplazado hacia la derecha y he dejado de romper el spawner. Va para adelante. Te voy a dejar ir a ti delante, porque sabes. Hostia, qué susto. Vaya. Es que he visto la cabeza, tío. Pensaba que era un creeper de verdad. Y digo, ah, no, es una cabeza. Y luego detrás está el de verdad, sí. El mechero que te has llevado, por cierto. La idea es que le des al creeper y lo empujes, porque tiene no quack. Es la idea detrás del mechero. Ok. Uy, ups. Me voy a quedar con unas pocas. Vale, ya está. Ok. Vamos a hacer una mesa y vamos a hacerte a ti un pico también. Vamos. Por cierto, la pechera y tu armadura no es cuero. Es tela, que protege menos que el cuero. Vale, ya está modificado. Yes. Lo pone ahí abajo. Cloth armor. Vamos a dejarnos la mesa y así no tenemos que hacer 17, que es algo que suele pasar. ¿Dónde está el hombre británico? Me cambié el nombre de stream. Lo hice. Estoy totalmente seguro que lo hice. No me cita. No hay local británico, estoy con local spanish man. Aquí hay otra habitación. Mira lo que mono. Otro creeper hoy. Hostia. Chico, loca. No me cita, tío. Yep. A estos no les afecta la luz, tienen bastante mala leche. Quédate tú las botas. Y esto es porque... Sí, es como un cubo de leche, pero sin el cubo. Porque muchos enemigos de esta zona te envenenan, o te meten hambre, o te ralentizan, y sirve para quitar eso. A los gustos de... No, la leche lo voy a tirar. No quiero, bueno. Magnífico. Tengo el mancrash muy bajito, a lo mejor lo subo un poco. Una calavera con lore. Hostia. Sí, básicamente si te la pones en vez de un casco, los esqueletos tienen la mitad de rango para detectarte. Pero suele ser mejor un casco. En casi todas las situaciones. La espada decías que era irrompible, ¿no? Totalmente irrompible. Mira, una chapa padre. Esa es más sopa. ¿Querés sopa? Tengo bastante tanque. Anguchi. Mamma mía. Recuerda que la mayoría de áreas, por no decir todas, la hicieron gente con menos de un año de experiencia. Así que hay que dar eso. ¡Yeeet! ¡Yugen! Solo me lo esperabas tú. Tiene knockback. Nice. Y aspecto indio. Yeah. Es muy útil ese objeto, en verdad. Coño. Opa. ¡Ah! Estamos jugando en difícil, por cierto. Lo cual quiere decir que todo duele. Sí, sí, lo he puesto en difícil nada más. ¿Qué más te iba a decir yo? En esta zona, justo aquí donde estamos, solía haber una cama. Pero era una cama en bioma nether y explotabas. Era divertido. Pero lo quitamos. Porque era muy injusto. Cuidado que hay un criever. No, tú puedes. Gijin, ¿cuánta manera? Sí, te dan muchísimas cosas. Por eso es buena mapa para multijugador. Quédate tú los pantalones y pásame algo. En plan, quédate pantalones y dame el casco o algo así. Vale. Yo soy un guamia. Y esto es Starlight. Sí, esto es Starlight. Y no estás niñando. Yo cambié el título. Solo la página, hombre. Creo que. Voy a double-check ahora. Estoy paranoid. No, no cambié. Ok, escúchame tú, Twitch, creo. Estoy en plana. Ahí te vas, tú. Peaky person, tú. Vale, ahí está. De vuelta al español. Hay un pico aquí más decente, si lo quieres. Y unas pocas antorchas. Más madera. Y setas, me las voy a llevar. ¿Quieres el pico o me lo quedo yo? Para mí. Si quieres, te doy el otro. Vale. Vale. Coño. Es que... Opa. Chiquita colleja, mete, ¿no? Sí. Au. ¡Ah! Eh... Sí. Bueno, no pasa nada, escuche. El modo difícil es difícil. Y yo, ¿qué ves? Uy. Espadita. No es irrompible, pero pega más. Así que... ¿Me pillas tú o lo pillo yo? Eh... I can take it. Vale. Me voy a tomar un estofado, de hecho. Eh... Por aquí no, eh. Hemos vuelto a la entrada. Ya veo por dónde. Ah... XDD. Es por aquí, por si te interesa. ¿Seguro? ¿Por ahí abajo? Sí, por aquí. El otro camino es por si te caes al río. Para que puedas subir. Y... Ok. Este te lleva a otra plataforma. Yes, good now. Una creeper. ¡Oh! Para eso precisamente está el mechero. ¡Qué cabullo! Son slabs. Por supuesto, la única madera que consigues en este área es de cofres. Es que estaba pensando antes, realmente podríamos picar todo el suelo. No, no puedes. Voy a ir iluminando esta parte de aquí. Vale, a ti eso. Lo has vuelto a coger. Oh, vale. Hola, bebé. Estoy metiendo mi dinero en Omega Dime primero. Espero que en un trap se olvide de ti. Me serás este mapa como la palma de mi mano. No va a ocurrir. Oh. ¿Qué hago en la leche? Ahí me ha dado de refilón, al menos. Tienes el mid-cantitude de antes. Y aquí hay otro si lo quieres. Ah, eh... ¿Cuánto dura esto? Ah, me espero ya. Eh... Tienes también aquí... Ponte tú esas perneras y pásame las que tienes tú. Ahí te va. Ya te tuve esa leche. Ok. Ay, mira, tío. ¡Hostia! ¿Qué pasa? No, que me estás empezando a seguir. Yavibra, muchas gracias por seguirme. ¡Hola! ¡Hola! Dice Yavibra en el chat. Buenas tardes, por lo menos. ¿Qué? ¿Qué se comenta? ¿Está disfrutando de un increíble desayuno desde su casa o usted desayuna como la gente normal a una hora decente? Eh... Me quedo yo... Me quedo yo lo roto. Me quedo yo lo roto. Y los junto y así. Eh... Quédate tú la otra media stack de flechas. Voy a dejar aquí basurilla. Ya de paso. Eso me lo llevo. Y esto también. Lo que para ti es basura es oro para otro. Qué poético. Y esto me lo voy a llevar. Ok. Eso mismo. Eh... No creo que eso. He's been watching all the LPs of this map. There's still hope. Eh... I probably will not die to any trap. If anything, I'll lead him to die to a trap. But, eh... I know the traps. I made them. Along with Bey. So... Correcto. De hecho, hay trampas en este mapa que yo conozco que nadie más conoce. Porque las puse por secreto sin que nadie se diera cuenta. Cuidado. Por ejemplo, las de mi área. No sé por qué pongo una antorcha cuando a ti no te afecta, pero... Vale, me haría escudo, eh. Ah, yes. Escuditos. Esta vez me quedo yo el bueno y te juntas todo lo otro. Ok. Prefiero los offhand items, pero... Los... Los offhand items. Una cosa que hay bastante en este mapa son objetos que no hacen nada si los tienes en la mano principal, pero en la mano secundaria te dan estadísticas. Tipo... Vida, velocidad de ataque, etc. Bueno. No me lo veo. Se me ha ido a venir rápido. Si, es poquito. Eh, mira. Esta espada es como la mía catela. Ok. Buah, tengo ya un montón de cosas en el inventario. Si, da mucho... Da mucho loot este mapa. Yo tengo el inventario bastante vacío a los malos, si me quieres dejar algo luego. Ten, pilla tú la madera si quieres y... Ok. Un stack de bloques que tengo yo. Ok. Me ha quitado la gravilla. La gravilla si que no la veo útil. Fuera de aquí. Jeet. Nice. Es útil el Rosemary Thorable. Me te quita problemas rápido. Sobre todo creepers. XD, no se puede tumbar uno cuando nada aquí. Eh, 1-12 es lo que tiene. Oh, hi. Be careful. Yep, tranqui. Estaba todo finalmente calculado. Ya sabes como soy. En absoluto ha sido todo... En absoluto he tenido un mini infartito. En absoluto. Ya sabes como soy. Frío y calculado. Efectivamente. Hmm. Hmm. Suspicios. Uy, uy. Suspicios su madre. Va por ti, va por ti. Va por ti. Ay. Ay. Tengo... ¿Quieres otra pala? Tengo otra pala. Ah, nada. Tengo otra pala. Hostia, vaya guantazo. Deja. Relevo. Vale. Está limpia la zona. Está despejado. No hay moros en la costa. Sí hay moros en la costa. Vaya guantazo me ha metido tú. 3 y medio y me ha quitado. Sí, estamos en difícil y los husks precisamente no son debilitos. Señor, por favor. Gracias. Gracias. Ah, tío. ¿Te da la porción? Jajaja. Nice. Hostia, galo. What? Hostia, que me mata. Voy. Ah, el elite. Yes. Me tanqueado un tiro. Ha sido muy bonito eso, eh. Es un telarco, es un telarco. ¿Qué tiene? Power 1. Nice. Eh, yo he conseguido esta botella. Si quieres echarle un ojo para la gente de tu stream. Poca gente encuentra ese objeto. Está escondido. ¿Qué tiro? Ah, vale, sí. Lo he cogido. Omega Slime. Symbiote. Regeneración. Pensaba que salía por un licho. Y si te lo ponen la mano secundaria, te da un corazón. Sí. ¿Lo quieres llevar o prefieras escudar? Uy. No, igual. Quería dar. Nice. Ah, pillatelo tú, pillatelo. Es mi objeto al fin y al cabo. Jajaja. Vale, eh. Me llevo una lana, ¿vale? Llevo yo otra. Aquí suele haber una trampa, si mal no recuerdo. Uff, espérate. Hay un crapper. No puedo poner una antorcha. Ahí bajas. Bueno, vamos a ver que explote ya que está en el agua y ya está. Pues sí, también. Easy. Android. Sí. Para arriba, ¿qué? Anda. No, hi, Mark. Lápate. Au. Vale. En serio. Me ha dado a través del bloque. Sorpresa. Es todo un laberinto. Ahí está. Ah, vale. Hemos dado la vuelta. Efectivamente. Menos mal que tenemos setas por un tubo. Oh no, he's got his signature named item. Yes. Yes, I do. GG White Wolf. Yes. GG White Wolf. Vamos a tener bastante comida. En general, esta zona es muy agradable en lo que comida respecta. He complained of hidden heaven of torches. ¿Esto será alguien que hizo el mapa o qué? Sí. Fornan, concretamente. Un momento ya. Tira esto y esto. Sería gracioso que tirase sin querer la lana. Tengo yo otra. Así que a las malas. Vale, hay que bajar, ¿no? Yip. No. No. Mi rodilla. Ah, una espada con smite. Y unas pocas flechas. Más madera. Loco. Eh, ¿quién se llama la espada? Pito, pito. Globorito. Eh, ¿qué atrato? Yo te. Vale. Pues, voy a dejar el bloque de huesos. Por ejemplo. No, voy a dejar el hache de esta. El bloque de huesos es útil. Se puede convertir en bomba. Ya. Por eso no voy a dejarlo. Ok. Eh. Bueno, seguimos bajando. No me voy a llevar más cofras que ya tengo 11. Ok. Vale. Hola. Vas, pide. Cont cents. Ah, tido. Ah, pues. Ya tengo una, pero vale. Tysz jagaba, ¿usted? Tengo menos. A ver si encontramos armadura para ti, macho. Va semidesnudo por la vida. Mucho esqueleto, mucho esqueleto. Voy a poner esto. Ah, hablando del rey de Roma. Vaya, no es que supiera que eso iba a estar ahí, ¿verdad? A ver, tío, la cabeza de esqueleto, que va a haber un montón más. Ajá. Los petos deberíamos llevarnoslos, quizás, ¿no? Eh, me caben en el inventario. A lo mejor de araña para que los quieran ver, ¿no? Te adelanto que no hay pociones en este mapa hasta dentro de mucho tiempo. Así que... Hola. Cuidado. Mejor te espero, ¿no? Imagino que te dará tiempo a llegar. Madre mía, tío. Así soy yo, un fiera. F. Literalmente lo único que han puesto en mi chat ha sido F. Sabes llegar, ¿no? Sí, sí. Estoy en ello. Madre mía, soy... Soy el mejor. En este videojuego ha llamado Minecraft. He fallado el primer golpe, tío. Ripping Pepperoni también mencionan por aquí. Si no hubiese fallado el primer golpe, sí, lo habría matado. Podrías haber intentado poner el escudo, pero no sé si te hubiera dado tiempo. Ya. No, es lo segundo que he intentado, pero ya no me ha dado tiempo. Esos 0,25 segundos de delay, ¿verdad? J. Como se notan, eh. J. Vale, estoy llegando. Hola. Tududududud. Buenos días. Eso me ha recordado a cuando jugábamos Monumenta, tío, en la primera dungeon, los Yoince Milabs. Y te cayó un Criebler en la cabeza. M. Buah, tío. Eso fue 50 veces mejor, tío. bastante más épico, sí. Madre mía, estoy por todas partes. Uy, kinky. En fin. Ya he matado a los creepers. Se te ha caído la pechera ahí abajo. Ahí la tienes. Y tus antorchas y bloques están. Madre mía, sí que has petado cual palomita, tío. Los cofres restofados. Si echas algo de menos avísame, por cierto. A ver. Voy a aprovechar para ordenarme el inventario. Omega will inventory wiping the lava area. You wish I will. I am fantastic at this game, man. I tell you. I am not. Dicen que me voy a morir yo y que voy a perder mi inventario en la siguiente zona. En la siguiente lana. Son muy amables, me quieren mucho. Me faltan cuenco. Ahí, ahí, ahí. Arriba. Joder, tío. No sé, toma uno o algo, yo qué sé. Yo pillé uno tuyo. La palomita humana le llamaba. Emplota muchísimo. Bondas para ti y flechas y quédate ese cofre en general si quieres. Uy, mucho texto. Muy grande poniendo pecho. Ah, eres culo. Importante detalle. Buah, nunca he guineado. Hard mode y sus cosas. En hard mode salen más enemigos. No sé si lo sabías. Voy a poner el escudo también preventivamente. Hola. Madre mía, madre mía, madre mía. Vale, no pasa nada. De todo se sale. Joder. Vaya Parisa gitana me metí. Así cariñosamente. He aquí. Más leche. Nice. ¿Te has comprado leche, Kirste? Ya te doy lo que sobra. Ah, voy con ta cosa. We need an inside job, I feel. Clipper needs to assassinate him. La gente dice que me mates. Para? Para que estemos igualados. He cannot. PVP is disabled. Oh, PVP is disabled. So he cannot. Que no puedo, dice. Ah. Uy, 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 uy. Tío, medio, tío, medio, tío, medio. Karma instantáneo. Ay. Uy, Dios. Karma instantáneo lo llamaban. Sontaneous Karma. Dios. Se, has visto pasar tu vida por delante de tus ojos, eh. Se me rompe la cabeza, eh. Literal y metafóricamente. Jajaja. A las manos te puedo dejar mi moco para que te lo veas. Mmm, que rico. Pone... Dig for shortcut. Un atajo. Voy a dejar el pico de piedra. El plan de piedra. El chat está satisfecho de que hayas intentado asesinarme. Ojo. Muy serio, chavales. Es un atajo útil. Tengo un inventario lleno yo también, por cierto. Vale. ¿Cuál es el duigona? Había otro camino por ahí abajo. Por ahí. Bueno, puedes dar toda la chirivuelta si quieres. Pues yo iba a volver por el atajo. Pero vale. Ah, vale. Ya decía yo. Que por aquí ya habíamos pedido. Me había pillado. Voy a volver por el atajo. Voy a volver por el atajo. Es más rápido. O salta, si quieres. Vaya. Vale. Soy aquí un parkour master, hombre. Parkour master of the universe. La gente que me conoce sabe que yo no. No soy un parkour master. Así que yo voy a ir despacito con buena letra. Que no tengo en la vida real. Buena letra. Vale. ¿Y para dónde es? Es por aquí. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. ¿Dónde vamos ahora? Por aquí. Aquí ha sido el apasionante hombre palomita. Y sería tal que por... Aquí. Es por aquí. Por aquí, puto. Jeet. Hele. 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 ¿Y para dónde? Por aquí. Siempre sigue los Stone Break, amigo Pedro. Madre mía. Madre mía. Happy feet, Wombo, combo, tío. El Team. ¡Ja, ja! Lo sabía. ¡Hostia! Ah, ahí te queda. En general, siempre que gravillas es porque conecta con el otro lado, pero se puede atajar. Te has quedado sin casco, por cierto. ¡Hostia! ¡Hola! Nada, todo planeado. ¿Has encontrado otro? Nice. Ah, no, no has encontrado otro. Sigue sin casco. Ah, lo has bloqueado el camino. Sí, sí, lo he bloqueado porque me estaba fundiendo en la cabeza este hombre. Comprensible y respetable, ten un buen día. ¡Ah! Vale. Solo el amor. Y sí. Todo está bien, no hay dolor. ¡Payazo! ¡Vamos mío! No quisiera yo caerme ahí, la verdad. Ni tú ni nadie procede a empujarme. No hay dolor. You okay, der, buddy? Sí, sí. ¡Mamma mía, madre mía, madre mía! ¡Bebe, bebe, bebe, bebe! ¡Bebe, bebe, bebe! Me han hecho unas zorras, hombre. Hay aquí unas botas, si las quieres. Ah, se las han hecho tú. Las tuyas están encantadas, creo, ¿verdad? Yes. Me quedo estas entonces. Otro Searstone. Buah. ¡Pum! ¡Uy! Ya me vamos a hacer beatbox. Duele. Ya está. Ya está acá, ya está acá. Screams in beatbox. ¡Ojo! Yes. Hi Meter, empiezas a irme. Buenas tardes. ¿Qué tal? Espero que hagas una muy buena mañana en tu casa y... Pequena esto. Dream's Head. Sí, es del creador. Puedes ponértelo en la cabeza, de mientras. Si no te cabe en el inventario. ¡Oh, no! La Virgen. Toma, increíble. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Un momento? Estás baneando gente. Eh, mira. Voy a tirar un triple. ¡Ojo! Bloquear usuario. Increíble. Nice. Está guapérrimo. Lo clásico. Tengo mucha leche, por cierto. Por si quieres un poco. Tengo mucha leche, por cierto. Por si quieres un poco. O sea, algo que acabo de caer es que tendría que haber hecho. ¿Qué tendrías que haber hecho? Ya está el chat en modo solo seguidores. Nice. A mí solo me ven mis seguidores, así que... Eh, tú pones cosas en inglés. Ya. ¿Dónde te has metido? Te he perdido. Ah, estás ahí abajo. Ok. Estás ahí abajo. Estás ahí abajo. Venga, si yo podía hacer el parkour, tú puedes. Anda, eh. Ah, pues la verdad, sí. ¡Ojo! Nice. Lo has esquivado. Nice. Ah, este es el ascenso de los melones. ¿Qué? Sí. El ascenso de los melones. No, el gente le iba a mí. ¿Estás realmente? Es una buena trampa. Antes era peor. Antes eran calabazas y lo cambié. Bye, Martian. Con lo de calabaza es que te obligaba a morir. Efectivamente. Por eso lo cambié. Sí. Naturalista es. Y voy, y voy, y voy, y voy. Un... A tanto o no? Señor, por favor. Señor, por favor. No parate. Te has quedado también sin pantalones. O sea, en pantalones. Madre mía, tío. A las malas te puedes poner los de maldición de ligamiento. Uy. Qué tiro. Javi. Me tiras, creo que la carne podría hacerlo. Un comprensivo irrespetable. Tenemos comida para matar a un tren, así que... Tenemos comida para matar a un tren. Sí, sí. Por un momento me he quedado rayado con la expresión. He dicho, no sé qué es la expresión así, eh, bro. Déjame. No voy a decir nada porque como esos chas son ingleses, pues no se enteran muy bien, pero... Bueno, Pedro, ¿entiendes ya por qué el ascenso de los melones? Qué cabrones, tío. Detrás tuya, detrás tuya. Uy, Dios. Yo de verdad, no se puede estar tranquilo aquí en ningún momento. Es un CTM. Voy a tirar, yo qué sé, tío. Voy a tirar la grava. Has pillado rápido porque se llama el ascenso de los melones, así que... Hay dos melones intentando subirlo, ¿o qué? Efectivamente. Ah, vale, lo has pillado, tío. Ok. Además, este es el que se supone que te dice, oye, debajo de los melones hay spawners. Porque está al aire libre, ¿sabes? A ver. Ah, arriba lo dije en Santa y yo. Sí, sí, y lo que queda. Eso es un atajo que te vuelve a la primera área, si te interesa. Tenemos la cabeza y la aran, así que realmente no es que necesitemos volver, pero... Ojo, pico de oro. Ah, bueno, para romper spawners está muy bien. Voy a dejar... ¿Tienes hueco en el inventario? Un hueco en el inventario. ¿Tienes madera de abeto? En el 44, me da para un poco. Pilla eso y pilla 37 bloques de construcción. Me parece perfecto. Y me baja dos picos de oro. Pilla el melón. Yes. Debajo de cada melón hay un spawner. Qué gana, eh. Madre mía. ¡Ojo! Y a veces encima. ¡Jeet! Vale, es que efectivamente tened cuidado con eso. ¡Op! ¡Es una mierda! ¡Estoy aquí! ¡Oh, nice! Lo has empujado a mi flecha, tío. Y comemos a la vez. Yep. Vamos muy compenetrados, eh. Entre los combos que estamos metiendo y la voy a comer. Yep. ¿Cuánto le queda mi espada? Poco. Muy poco. Me encanta. Oigo que se rompe algo y de repente te veo pegándole con carne el jodido y digo, vaya. Opa, hola. Opa, hola. Esa es la suya. Nice. Gracias por el ayudamiento. La ayudación. Efectivamente. It fine. It gucci. We gucci. Madre mía. Doblete. Creeper y Spawner en una. Joder, justo lo que necesito. Tócate. Joder. La posición te la quedas tú o me quedo yo? ¿Tienes espacio tú? Sí. Pues hemos llegado ya al monumento, por fin. No, a la primera intersección. También el monumento está en la primera intersección, pero... Ahora es tú. Orden de las áreas. Área order. 1. Starlight Grotto. 2. Volcanic Passageway. 3. Elder Soul Castle. Cabanela. Bueno, let's go. ¿Qué te parece la intersección? Está chula la isla. Yeah. Deep Rake. Esa es la del último área. Esa es la primera y la de la derecha es la segunda. Ok. Hay una mini dungeon en el águila también, si te interesa. Dungeon? Yep. En plan, tiene una recompensa final y ya está. Pan. Casi aterrizas en un Lilipad. Hay dios mío, tío. Es que yo que sé, tío. No me espero una buena olla, tío. Tampoco a fe nos tienes. Bueno, ahora como subo, a ver. Tengo bloques de construcción. Ay dios mío. Tío. Tío, es que... No me fío ya, tío. Es que yo... Estos quieren matarme, tío. Con los creepers de antes, tío. Hombre. Hola, buenas. Ya he vuelto. A ver. Day Break. Siempre es más oscuro antes del amanecer. Uy. No me gusta que haya arena, la verdad. Vale. Au. No me ha dejado saltar. Carbón. Y palito. Antorchas. Voy a hacer antorchas, de hecho. Con el carbón y los palitos. Ok. Ha dejado la arena. Bueno. Ahora lo vuelvo a coger y ya está. De hecho, y si hacemos... Voy a dejar un cofre arriba. Y vamos a ponerla... Vamos a hacer ya un pequeño sitio para... No te preocupes, que la siguiente zona es el monumento. Ah. Es para que no... Para que no gastes materiales ni tiempo, básicamente. Podrías entrar por aquí, por cierto, desde el agua. Es un detalle curioso. No mira cuanto he dicho. Y ahí está la recompensa. Otra spawner. Tío, solo hay piedra. Y una shulker box. Vale. Pues voy a guardar esta cabeza. Esta cabeza también. Esto. Una espada. 48 de piedra está muy bien, eh. Un hacha. Pico de piedra. Rico, rico. No te da el pico ese, se me ha olvidado. Ah, nice. Ah, no importa. Tengo una eficiencia de uno. Muy bien. Pues yo voy a guardar este de mientras y... El arco. La carne extra la voy a tirar. Pues ya está, ¿no? Ajá. Voy a guardar esto. Y esto. Y eso. Yo, José. Aquí hay una recompensa más grande, eh. Madera. Tengo yo un montón de madera encima, eh. Hijo de puta tío, de verdad. Hay que tener paciencia para llenarlo todo de puñetera de esos slabs. Se puede hacer con comando. Un diva negro. Y también... También... Tenemos cuarenta y ocho de coble en la Zuckerbox. Yo voy a llevarme bastante madera por si acaso. Ok. Veinticuatro. Estreca. Ya sabemos dónde hay madera por si acaso. Yep. Bastante ahora que me fijo. Mucha. En el monumento debería bastante madera. El monumento es muy bonito, en mi opinión. ¿Para dónde? ¿Para allá, no? Sí. Por donde estaba el spawner de pociones, efectivamente. No estoy triste. Está re roto. Oh, hey. Oh, hey. It's an area named after the map. Eso mismo. Bienvenido al monumento. A vosotros los que hacéis más, vos gustan mucho las en Roads en el cielo. Saqué la idea de aquí, de hecho. Eh... Derecho o izquierdo. Donde quieras. Hay que explorar. Por derecho. Es un porco. No lo voy a llevar. Ah, por aquí parece que es el camino. Hay que seguir. Hay más problemas en otro sitio. Ah, esto en la casa. Bienvenido a la estación de reparaciones. ¿Te acuerdas de Monumenta? Pues igual. Qué Gucci. Esto existe porque en este mapa no hay yunques. ¿Ni uno solo? Ni uno solo. Y no se pueden craftear. ¿Por qué? Está deshabilitada la... La... El crafteo. La veo. ¿Por qué no se quiere que se... Porque se rompe el balance del mapa muy fuerte. Esa es la poción que yo ya tengo. Ok. ¡Hala! Discos por un tubo. Las cabezas me las voy a llevar todas, eh. Hay muchas cabezas, eh. Te lo adelanto. No, voy a poner esto en un sitio. Voy a hacer mi propio monumento de cabeza. Nice. Este es el observatorio. Ahí hay buenas vistas. Está chulo. Anda. Cuchillo. Aquí vamos a guardascausas, ¿verdad? Efectivamente. Anda. Qué chulo el suelo. Parece real y todo lo de abajo, eh. Es real y todo lo de abajo. Va, pues... ¿Cómo ponemos los...? Cajón desastre y ya lo organizaremos luego. Venga. 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 Vale, esto me lo voy a llevar. ¿Has cogido la sandía? Eh... Está aquí. No la veía. Bugs. Vale. Pues... Vamos a tener los dos de cofre. Luego podemos colocarlo si necesitamos más espacio. Pues venga. Si quieres pillar algo, píalo. Ah... Creo que voy bien de todo. Yo voy a pillar flechas que no tengo ni una. Ah, tengo yo muchas si quieres. Ah, bueno y vente, me coge. He cogido, he cogido, he cogido. Ok. Y... Ojo que hay. Mmm... No lo sé. Ah, ya. These streets have quite a long... silly story. A long time ago, the monument was being built and one of the rookies installed a little terrarium here. With these streets. Lightful. But later on, the weekend balancing team came along and said, we wouldn't want the players to get a full enchanted setup as soon as they get to the monument. And so the raids were removed with their only trace, a lonely pawn and a few signs lamenting their removal. You spent the pawn alone and the signs collected dust. Then the balanced team realized enchanting didn't fit with the rest of the loot in the map anyway, so all enchanting was removed. No hay masas de encantamiento tampoco. With the danger of full enchanting removal, the raids could once again return to stand by spawn keeping it compact. The raids are these, right? Yes, the suburban game. So, look at that. Look at that. Looks at that. Look at that. You can do... Me quita esto que me tapa visión, muy bien ¿Tienes los gráficos en fast? No Vale, pues entonces no tienes excusa Vale, pues entonces ya sé dónde tengo mira Ya lo tengo Bueno, en tu vida Redecorando Redecorando lo desdecorado Se bonicombe Voy a dejar eso ahí Otra cabeza Llévatela encima, si vamos a ir al monumento ahora Ah, ok Tengo yo las dos lanas, por cierto Toma una Ok, pues ahí venga El escudo lo llevo bien No tenemos botas, ¿no? ¿De sobra? Creo que no Puedes reparar las que tienes Son cinco niveles, tampoco ¿Por dónde ahora? ¿Por dónde estábamos yendo antes? Ah, bueno, esto Sí This is the teleporter You can use this area To access every other area in the map When you find a teleporter In its respective area You will unlock the teleporter That takes you back to the area Así que básicamente Que no tenemos ninguno ahora mismo El de la intersección uno Pero sí ¿Y el que abajo? La entrada Este es chulo quitarlo, la verdad Está todo muy interconectado en este monumento Me gusta Y por ahí se va a la intersección uno Ah, vale Que mola la vuelta Yep A que mola Por aquí se sube a la estación de reparaciones Y por ahí se sigue Y eso te lleva de vuelta al monumento Está todo muy interconectado Y hay mucho hueco libre Por si quieres hacer tú algo Por ejemplo, aquí tienes otra casa Si quieres instalarte aquí tú Porque no te gusta el monumento O alguna historia Menos mal que estos son los barcos nuevos Hola rana, que gracioso Y aquí está Ah ¿Qué quieres? Esa es una cosa Yo aquí, papi Vas a poner aquí las cabezas Sí No pongas las oficiales Vale Beber agua Se lo muere Las oficiales tienen su propio monumento Sí Pero hay que encontrarlo Está escondido Está en esta zona Pero está escondido Hola, tortuga Muchas, de hecho Mamá mía Pensaba que todavía iba a ser fiesta Fuera Opa Me ha spagnado la cara Tío, las vines Me impiden mucho pelear Como a mí me gusta Saltando No sé, yo me he puesto a quitar Pero a ver si me noto la espada Tengo una, sí Tengo la irrompible Si quieres Ah, tengo la irrompible No, la vanas Ojo, una espada de piedra, chaval Yo también tengo una Y aquí está El Headhunter Monument Joder ¿Y quién eres? Tiwi Tiwi está aquí arriba Yo estoy aquí Y ahora Dreams ¿Este? Sí ¿Era aquí, no? Sí Lo bueno de esto Es que puedes mirar Los advancements Y te dice En qué zona Está cada cabeza Ay, qué guay No me ha saltado una Eso es lo que quería Que vieras En la primera intersección Hay también una cabeza No me ha saltado Te voy a enseñar Otra cosa Porque creo que Te va a hacer Mucha ilusión Porque sé Cómo te gusta A ti jugar Minecraft Bueno Primero vamos A lo clásico ¿Vale? Primero el cliché Y luego Esa torre Esa torre Esa torre Me dio oculta De allí Cliché No entiendo ¿Por qué? Cliché Tío Encima de la cascada Siempre hay algo Ah, vale ¿Te sabes que querías Que mirase la luna o algo? No También Tudemon Un juego precioso Pero no Bueno, tío En verdad ¿Tú crees que a estos Les molerías Jogas tú Demón? Probablemente Siendo lo putamente bonito Y de Toraca Yo creo que sí Vamos a acabar como cebolla Seres consciente de ello Gua, tío Yo lloré como un desgraciado Con ese juego Yo no Porque no suelo llorar nunca Con nada de ese estilo Pero estuve cerca Es que, tío Es precioso el juego Ya solo la premisa, tío Sabes que no acaba bien Porque no puede Literalmente Como con Red Stings Club ¡Pollo! Efectivamente Un pollo gordo Tan chiquito Espina 3 Sí, importado De otro mundo Es el lore Simplemente Y todo el mundo Espera aquí Yo se suponía Que probablemente Make some ancient joke About how There is not going to be A Loot up Waterforce But I mean I can just give you One free loot instead Now don't go Telling the others That I'm helping you out ¿You hear? Ese hombre me cae Pero es un motivo Y ahora El que va a ser Tu objeto favorito De este mapa Durante un largo tiempo ¿Ves esa torre Semi derruida En la esquinita? Sí Pues En lo alto está El bailarín de estrellas Bailarín de estrellas Yes Star dancer Que creo que te va a gustar mucho Porque sé que a ti te gustan mucho los arcos Así que ¿Qué hay que hacer? ¿Por culpa sube? Sí O poner bloques Eres como yo Es que no veo A donde hay ahora Es por aquí Y aquí Fuego infinidad No hay miedo a estar Del número Subconstruyación That bite in the dark Midnight sky Tiene infinidad Hostia Que era flash Adelante Oye aquí no hay cubos de agua ¿Por ahora no? Cuando llegue el momento Llegará Pero por ahora no No sé si fiarme Venga hombre Me fío Yo creo que No hay daño por caída Si regresamos en el agua No Nice Vale Pues Un momento Tengo que poner dos cabezas En el monumento En mi monumento El monumento Un pollo y una tortuga Si mal no recuerdo Hay bastantes cabezas Por el mapa Ah ¿Qué te ha parecido el monumento? Está chuli Había al principio Vexes Invisibles Que no hacían daño Y que tenían de cabeza Un asilantar Así que era como que Tenías a Hadas A los leyes Entonces Pero era molesto Porque te seguían Todo el rato Vale Está chula Pajarito Va De vuelta el monumento Voy a llevarlo Pero A partir de ahora Lo voy a ir guardando En un cofre Para no estar volviendo Todo el rato Tranqui Pajarito Si quieres podemos echar un vistazo rápido a la siguiente área Y ya parar Porque yo quiero ir a comer Dentro de poquito Ok Voy a guardar primero una cosa Ok Encañado Creo que es aquí abajo Es aquí Si no te importa Voy a abrir Aquí Así Como quieras Ok Vamos a la siguiente zona Ok Echamos un vistazo rápido Podemos desbloquear el TP de la primera intersección Y ya está ¿O quieres buscar la cabeza de la primera intersección? ¿De qué? Que si prefieres buscar la cabeza de la primera intersección Nada Vamos a ir a buscar Ok Pues la siguiente área es el volcanic passageway Que es esa de allí Ok Echamos Vaya ¿De dónde vendrá lo de Volcánic? ¿Por qué es esa de Oranguris que siempre le gustan a los chiles? Si lo dice Dandelion es muy intensa y es un tronco blanco ¡Uy! Nice Aquí las cosas se complican bastante por cierto Que esto lo de mapa era muy facilito Esta espada te da daño en offhand si te interesa Fíjate los pantalones si quieres Ok Los míos son vanilla Así que Bueno Están sin encantar Vaya Yo me entiendo ¿Por qué se oyen blazers? José A mí eso no me gusta Vaya Me pregunto por qué se oyen blazers No lo sé Broken Ladders Otro clásico Lo mejor de todo es ver tus reacciones No te voy a mentir Por eso te dejo el primero Tu flechas no necesitas Antorchas pues Por ejemplo Hay unas botas con Protection 1 Curse of Binding Y Feather Falling 2 Si te interesa Uy No hurt A lot Tu maya Remolacha Remolacha Lo que yo quería Tu sueño de infancia Va para esto La mía es Project Protection 2 Sombraking 1 Project Protection 2 Sombraking 3 Mejor técnicamente Otro tío Fíjate tú Que me está atracando a mí Hola buenos días Oh hi Mark Hay un araño invisible Ah hard mode Me ha llevado el horno Vale Vale Me pillo el pico y la antorcha Ok Te he dejado una poco de antorcha Estoy bien Sigo estando bien Sigo estando bien Sigo estando bien Mucha flecha Ah Ah los 10 Ya la sigue Tiene protetra Uy Si protetra es muy buena El problema es el curso Así que más me vale no morir No es falta subir por aquí Arriba Esto lo hemos cogido Guau me gusta mucho que gotelaba ¿Verdad que sí? Y que suenen blazers disparando Lo mismo que tú a mí Nos hemos saltado este edificio también Si mal no recuerdo No sé si te gusta usar hachas como herramienta de combate Pero si te gusta usar hachas como herramienta de combate Teniendo espada no Si no tuviese espada sí me gustaría Comprensible Que me lo ve ya Que tiene espectiña Para matar vacas está bien Hola Arriba 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 Meten, meten, meten Cuidado No te he hecho 4 A mí me hace 4 Creo No hay 5 Yo tengo la armadura chachi Por eso me ha asustado Es decir Me ha asustado más el hecho de saber Que si me da otro golpe me muero Que el hecho de que me haya dado ese golpe Yep Hostia Mucho texto Mucho texto Mucho texto Hay otro creo Se ha muerto Se ha muerto Nice Se ha quemado los piezacicos Otra como la que tienes tú Yo tengo la buena buena así que si te la quieres quedar Voy a dejar cosas Tiene curso finding eh Cuida Si si no me la he puesto No me la he puesto Vale Aunque debería la verdad Pero me voy a esperar por si acaso Que la pereza existe ando todo el resto Me pasó tío Veis que cae un spawner ¿no? Un spawner, un cofre, yo ya no me fío de vosotros los ctmeadores Los ctmeadores ¿Hemos dejado aquí algo? ¿Si? Ah ya sé Esto Ah, eso no pinta bien Hola Voy a volver a casa Encima No puedes poner antorcha en el suelo porque son slabs Yep Tenemos muy buena leche los ctmeadores La ctmeación se nos da muy bien La ctmeación se nos da muy bien Y mira el casco con binding que es de tu set Si lo quieres Voy full binding No lo sé si quieres Venga Puedes ir matching Si Caotic neutral No, caotic aquí ¿Por qué? Cajorique evil Eres Leon, que es que yo eres good Vale Eres rojo tío Eres rojo tío Evil es más gracioso Eres rojo tío He andropeado su armadura Si, esa armadura sin encantar de cuerpo Vale, voy a hacer una cosa ¿Tienes ese gráfico? Si ¿Tienes madera? Eh, voy Un segundo Pedro Ok Perdón Perdona, perdona Perdona, perdona Eh, disculpa Fallos técnicos Disculpa, disculpa ¿Tienes madera? Eh, madera Crafting tables Me hace falta Ah, nice Vamos a guardar madura y cosa Si, vale Uhm, brululululululululululul Que la que tiene bien, buena pinta la parte que viene ahora Ya, eso de que haya un montón de lava Está guapérrimo, la verdad No quiero la remolacha, tío La mejor comida de Minecraft, tío Mierda, tío ¡Anda! Acabo de acordarme que el polvo de Blaze Sirve de combustible Efectivamente, muy bien Eh, ¿no? No, son las Blaze Rots, lo que sirve como combustible Me cago en la leche Bueno, eh, puedo usar un cartel ¡No! ¿Qué has quemado? Mira, te encanta De aspetuini Soy súper gilipana Ah, Dios mío, la alfombra también sirve para quemar ¿What? ¿No sabía eso? A mí me quería sonar, pero no está seguro Bueno, voy a por más alfombra Me puedo quedar un poquito más de tiempo al final, por cierto Ok Bueno, estoy aquí en plan el último superviviente Ya sabes, ya sabes En tu próximo CTM no usen nunca carbono Solo alfombra Venga Tuvo nota Ah, un momentillo, ahora vuelvo Ok Vamos a llegar, ascensor No, primero ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa con el hombre que inventó la llave de knock-knock? Él ganó el Nobel Prize ¿Sabes lo que llamar un elephant? No importa Irrelevant ¡Venga Pedro, que no me quedan muchos chistes malos! ¿Sabes por qué skeletons no pueden tocar música en cathedrals? Porque no tienen órganos ¿Sabes cómo se llama un cuervo al que ya conocías pero lo vuelves a ver y no lo reconoces? No he contado mal el chiste Pajarraco no cuervo, porque si te he visto no me acuerdo Estoy ampliando vuestro arsenal de chistes malos, lo cual ya de por si es peligroso ¿Sabes por qué las vacas están tan gordas? Porque comen muuucho Venga Pedro, que me estoy quedando sin chistes malos coño Te he vuelto Gracias, me estaba quedando ya sin chistes malos Venga, las alfombras han servido para ser siete chuléticas, vamos por El último superviviente totalmente Buah, también podemos usar la escalera Si, si quisieras Más remolacha tío Ah mira, otro hacha para suplir la que ha ardido en los infiernos Hay cosas aquí dentro si no quieres ir allí todavía Ah, great ¿Qué pasa con la pólvora tío? Este escudo lo vamos a hacer en MS Yo no, desde luego Nos gusta mucho CTmear CTmear Hostia Atrás Blocks de construcción Espada de piedra Atar a bichos inmunes En plan inmundo Ah yes, nos gusta mucho CTmear Jajaja Anda y ran Anda y up Van todos a por ti Ahí va Te doy apoyo aéreo ¿Cómo va eso? Yuguchi Te has pegado una buena leche cayéndote Vale Pero al menos sobreviví Eso es cierto Que de repente he visto que me han dado una colleja y que me seguía... Mamma mía tío De verdad tío, ¿qué os pasa en la calle? Nos gusta mucho CTmear Tengo... Tengo la espada irrompible, así que... Al menos solo hay un spawner Y merece la pena la recompensa Esa te la puedes quedar Vale, un piquito Qué pena de ser duro, porque me va a durar... Ahí está la estación de reparaciones También es verdad Ay CTmeación Voy a iniciar eso como un meme, espero que lo tengas claro Ay... Nos gusta mucho CTmear Ay, dios mío Se me dan mal las escaleras No nos gusta tanto CTmear Fiesta Hay otro horno aquí, ¿no? Eh... Sí, hay muchos hornos aquí Voy a por más escaleras El último superviviente Otra cosa no, pero... A sobrevivir en un CTM no me puede nadie No te creas, he llegado a ver cosas, he llegado a ver cosas He visto cosas, Pedro, he visto cosas De hecho voy a aprovechar esta y las de arriba del todo Nice Dos por uno, aprovechas el viaje Ya Me dan bloques de carbón, also, Pedro, usa escalera y alfombra Buenas tardes Hay que mantener los bloques de carbón Por algún motivo El cofre La mesa de crafteo Que en verdad, si tuviésemos hierro estaríamos muy chetao Ya, no, no hay hierro hasta dentro de un rato Porque podríamos usar... Los bloques de lava Los bloques de lava, los cubos de lava Puedes farmear zombies hasta tener tres lengotes de hierro, si de verdad quieres Buenas tardes, pero... Buenas tardes, Eric ¿Qué tal? Te has dejado una escalera, por cierto Si, pero mira Si, pero mira Puedo coger esa Esta de arriba del todo Y la de abajo del todo Pues hay que pasar... Estonx Vale, ¿cuántas chulatillas tienes tú? Cero patatero Pues pídate de la 10 Tengo mucho estofado Tengo mucho estofado, si te sirve Yo es que estofarme lo acabé de hacer yo Podríamos hacer estofado de bitroot Que es muy bueno Pero aquí no vamos a volver Ah, mira aquí hay más alfombras Mira que le gusta al niño las alfombras, eh Un arco... Fombra... Buah Cuando veas la de cosas que te voy a traer a pausar Me das miedo, Pedro, me asusta Va a flipar, vamos A ver, venga este... ¿Los escudos se pueden quemar? Creo que sí Tenemos escudos de sobra Mira, mira Mira ahí Espérate Una trapdoor Ojalá un par de aquí Un arco Ojo que la trapdoor duró uno y medio, se me lo recuerdo O dos, incluso Y un montón de alfombras Quince alfombras Era el cosiddurá más Pensaba que era el fuego de blaze, tío Era... es el... La ronda Tengo 10 y aquí hay 13, ¿cuánto tienes tú? Tienes 13, ¿no? Tengo 10 y en los hornos hay 13 5 para ti Atenas 15 y yo también Nice Vale, pues podemos procedir Continuemos pues Esto ya queda un poquito más antes de... Ah no, ya es directamente el pasillo infernal Vale Yo esto lo pondría bien ya, por si acaso hay que salir corriendo Nos gusta mucho CTmear Y de hecho, voy a ser un buen penitente Vas a cortar la lava Es... Con magma además, nice Ahí, qué galético Uff, ¿sobrevives? Sí, sí Estamos hechos de fuego en mi casa A ver, eres kinese así que... Bien, tu armadura tiene fire protection, es cierto. Buenas tardes. Se está aproximando la lava... La lava te lava, Pedro. La lava te lava. Agua, da igual, da igual. Esta tapa. Luego se va. ¡Vaya! ¿Tienes el mechero todavía? Porque viene de fruta madre aquí. ¡Uff! Te he visto en el suelo. Vale, vale. Me lo voy a poner la hardware, el mechero. Vale. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Aaah! No me empujes, 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 no me empujes. ¡Aaah! ¡Aaah! Se me ha roto la espada. Como había antes. ¡Oh, yes! Esa cueva. Deliciosa. ¿Me va a quedar eso? Que el fire protection viene bien. Si... Yo no me puedo quitar los zapatos así diso. ¡Yep! ¡Píllate también la pechea esta si quera! ¿Eh? Si no, no, no. No sale nada. Y... Tengo la buena, buena. La de protección 3. Quita el spawner. Bueno, lo quito yo. Ojo, quemado la vara de Blaze, eh. Nice. Ahora sí tenemos combustible. Tengo uno con power. Ah, no, es un breaker. La flecha. Mucha flecha. Cuando tenías lo de convertir lo que pisabas en hielo, no te quedaba. No te hacía daño, correcto. Frostwalker. Jeet. Perdón si se oye mi móvil sonando de fondo. No tengo silencio siempre, pero vibra, ¿sabes? Don't even try. ¿A qué? Pedro, mira a tu izquierda. Ya me lo he visto. Vamos aquí, vamos aquí. Corre, corre, corre. Oh, hi Mark. No, chico, no. Scared beatbox noises. Joder, tío. ¿Cómo te va por ahí? ¿Todo bien? Ese tipo de serie. Déjame que me regenero un poquito, que coma. Fuera. Vale, una espadita por aquí. Más bloquecillos. Aquí. Atrás, pecador. No. Vale. Vale, creo que lo vamos a dejar por aquí, más o menos. ¿Por aquí? Vamos a limpiar esto, a terminar de limpiarlo, y ya lo dejamos. Ok. Y por eso te lo decía, más que nada. Ahora voy a piñar. No, tío. Ahí está. Bueno, ¿tienes tú algún tipo de despedida que quieras realizar, antes de que realice yo la mía? Y yo, jaja, ¿qué queréis? Yo no tengo de eso. Espero que os haya gustado. Seguidnos si estáis en Twitch. Seguidnos si estáis en Twitch. Suscribíos si estáis en YouTube. Y darle a like, compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Me ha sido muy mal. Espero que os haya gustado. Like if up. Suscribíos si no lo estáis. Seguidnos si estáis en Twitch. Y nos veremos en la próxima. Un saludo y hasta luego. Adiós. Muy buenas noches.